En un comunicado, el Grupo Parlamentario Socialista anuncia que instará al Ejecutivo local a poner en marcha una mayor difusión de los programas en los que se estructura el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y renovación urbanas como motores generadores de actividad productiva y empleo, en tanto que supondría reactivar el sector de la construcción en Ceuta. El PSOE local hace alusión a las marcadas tendencias sociales de este plan, que incluye ayudas para subsidiar préstamos convenidos, alquiler de viviendas, fomentar el parque público de vivienda de alquiler, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas, así como impulsar ciudades sostenibles y competitivas. Los socialistas señalan que la puesta en funcionamiento de estos programas en Ceuta, azotada por falta de iniciativas públicas y privadas, podría suponer una evidente mejora en la capacidad generadora de actividad productiva y, por tanto, de empleo.